Amorcito Esta tarde para el baile Porque sé que estás solita Aquí te vengo a invitar Que hoy nadie puede quedarse En casita sin bailar Porque hoy hay fiesta en mi pueblo Para que goce la gente Porque hoy hay fiesta en mi pueblo Y yo me muero por verte Viva la fiesta que nace El fondo del corazón Viva la fiesta en mi pueblo La música, el vino La luz y el amor Ay amor de mis amores Ponte un vestidito blanco Un pañuelo de colores Y una sonrisa en los labios Que quiero salir contigo A presumir de tu mano Y decirte despacito Que me estás enamorando Que no ves que estoy contento Que ya vamos a bailar Que no ves que se está oyendo Ya la música sonar Porque hoy hay fiesta en mi pueblo Para que goce la gente Porque hoy hay fiesta en mi pueblo Y yo me muero por verte ¡Viva la fiesta en mi pueblo! ¡Viva la fiesta que nace ¡Viva la fiesta en mi pueblo! ¡Viva la fiesta en mi pueblo! ¡Viva la fiesta en mi pueblo! Porque sé que voy a verte Fiesta en mi pueblo para gozar Que carajo algo tendrá que celebrar Porque hoy hay fiesta en mi pueblo Para que goce la gente Porque hoy hay fiesta en mi pueblo Y yo me muero por verte Viva la fiesta que nace El fondo del corazón Viva la fiesta en mi pueblo La música, el vino, la luz y el amor